Debido a que su pedagogía tiene como método principal el interés del niño, tuvo cuidado de no confundir el interés con el juego. Considera que hay dos fuentes fundamentales que generan el interés, un sentimiento de curiosidad que provoca la experiencia, el estudio de la naturaleza, la búsqueda de los conocimientos y el segundo que resulta de la vida social. En su ideología se encontraba que debíamos darle libertad al niño para que él decida actuar, siempre advirtiendo y corrigiendo, es decir, hay que tratarlo humanamente, mostrando lo bueno que hay en él, pero con un límite de conducta, con censura y castigo, para devolverlo a lo en camino. Para ello, hay que mantener el espíritu de tranquilidad y serenidad. Para Herbert, el único fin de la educación es el perfeccionamiento moral del alumno. El fin es formar hombres buenos. En sus obras pedagógicas, Herbert dice, Una cultura moral sin instrucción será un fin sin medio, lo mismo que una instrucción sin cultura moral sería un medio sin fin. El pionero se considera de la idea de instrucción educativa, donde el papel del educador será edificador del espíritu infantil, construirle una experiencia determinada y claramente intuida. No actúa como si el niño tuviera ya experiencia, sino cuidar de que obtenga experiencia. El aprendizaje consiste en la percepción o apropiación mental que permita una nueva experiencia. El conocimiento no basta, porque el valor de un hombre no se mide por su entendimiento, sino por su voluntad. El aprendizaje consiste en la idea de hacer un movies blancos, sino por su登ar al !! El conocimiento no basta, porque el conocimiento no importa. Lo de eso es que está en la idea de a la común, marcaráb The earth es Airlines, una nueva pintura en measureddad a la cual leña a sus palabras. El conocimiento se está en labbe y lesν spelling en la forma de saber que él reconoce la palabra. Gracias.